Hola, hoy les traigo un video sobre los últimos acontecimientos en la Casa de los Famosos México. El drama no para, y los enfrentamientos entre Chanek Berman y Luis Potro Caballero están en su punto más álgido. Además, tenemos las declaraciones exclusivas de Carla Berman, la hija de Zanik. No se lo pueden perder. Durante los primeros días de la nueva temporada de la Casa de los Famosos México, Luis Potro Caballero y Chanek Berman se ensarzaron en un acalorado enfrentamiento. Todo comenzó cuando Chanek mencionó el pasado de Potro en Acapulco Shore. Aunque ella aseguró que era una broma, Potro no lo tomó así y respondió con dureza, diciendo que no era graciosa. Este altercado tuvo repercusiones inmediatas. Ambos se dieron dos puntos en las primeras nominaciones, lo que dejó a Chanek en riesgo de ser la primera eliminada del concurso. ¿Podrá sobrevivir a esta primera ronda de nominaciones? Carla Berman, la hija de Chanek, no se quedó callada. En una entrevista, Carla defendió a su madre y lamentó que no viera todo el amor que ha ganado en el show. Según Carla, muchos habitantes están en contra de Chanek por miedo a ser exhibidos. Carla Berman, que siga haciendo lo que está haciendo. Allá le están lavando el coco para que se porte diferente y no se tiene que portar diferente, tiene que ser ella como es. Mucha gente allá adentro no quiere que le saque la sopa y los ponga incómodos, pero la verdad es que van allí adentro a exponerse. Todos sabían. Carla también comentó sobre el conflicto entre su madre y Potro, afirmando que las peleas son normales debido a la convivencia 24-7. Entiendo a mi mamá, también entiendo a Potro. Creo que ya se encontentaron. No tienen la mejor química y no pasa nada. Eso es lo de menos. El chiste es todo lo maravilloso que está haciendo mi mamá. Para finalizar, Carla expresó su deseo de que Sabine Mossier, líder de la semana, corrija su error y evite que su madre siga en riesgo de expulsión. Ojalá así la salve. Sabine se equivocó al nominarla. Sabine se estaba sintiendo muy mal y mi mamá la estuvo abrazando, meditando con ella, siendo linda. La neta no se vale que la haya nominado, pero, como mi mamá nos ha enseñado, todos los errores se pueden revertir. Sabine, sálvala y te vas a ganar el corazón de México. ¿Creen que Sabine Mossier salvará a Chanit Berman de la nominación? Déjanos tu respuesta en los comentarios.